Si el amor de tu vida pudiera hablar, te diría que tu cabello es luminoso, suave y de color radiante. Garnier Nutris, la primera mascarilla que da color y nutre al mismo tiempo. Más que un tinta en crema, nutre tu cabello con su concentrado nutritivo de frutas, dando un color brillante, duradero y sin ninguna gana. Y si pudiera hablar, te diría que eres la mujer más hermosa del mundo. Garnier Nutris, garantizado por el experto europeo de la coloración. Garnier Nutris, garantizado por el experto europeo de la coloración.